Muy buenas tardes amigos, hoy un día más vamos a hacer un proyecto muy muy facilito, vamos a desarrollar unos soportes para poder poner pelotas de baloncesto, pelotas de fútbol, obviamente para colocarla en estantería si la tenemos de decoración pueden rodar, si no está bien nivelado, pues vamos a fabricar una base para poder colocarla. Vamos a hacer dos, una primera en PVC, PVC reciclado metraquilato, no me termina de convencer cómo se quedó, aunque se quedó que se podía usar perfectamente, pero hemos hecho una segunda mucho más fácil en madera y que ya la terminación me ha gustado bastante más. El hecho de intentar hacer una en PVC fue porque hace poco utilizamos esta máquina, la Dremo Motosau, que si no la conocéis, la sierra de marquetería, os dejo arriba una etiqueta para que podáis pasar a ver la review que hice. Tuvo un compañero del canal Push Passion, David, y entonces estuvimos haciendo unos círculos de una medida concreta, que nos recuerda que eran de 80 o de 82, para los relojes de una moto antigua, de una Push Monza. Yo también tengo una, en un futuro ya veréis que tenemos un proyecto muy interesante que hacer con él y el compañero está restaurando también una. Si os gustan las motos antiguas, obviamente pasaros por el canal de David, Push Passion, porque vais a ver restauraciones de muchas motos Push y cosas muy, muy interesantes. Vamos a pasar directamente al vídeo de hoy y ya os digo, dos soportes, elegir el que queráis, es más, es una cosa que sale muy barata y ya veis que lo sacamos también de madera reciclada, que no lo queréis realizar. También os voy a dejar en la barra de comentarios un link directo por si lo queréis comprar, pero bueno, ya os digo que si lo queréis hacer, es muy, muy, muy fácil. Pues nada, vamos a pasar al vídeo. Bueno amigos, pues nada, tenemos que hacer para el soporte esta pieza y esta pieza de aquí la vamos a pasar a un metraquilato que tenemos en el taller. Esto es de un monitor antiguo, que es de Guasama, porque no funcionaba. Tiene un plástico, un metraquilato de 6 milímetros. Vamos a cortarlo con la caladora y preparamos las piezas. ¡Hasta ahora! Vamos a cortar con esta cuchilla de Bosch especial plástico, ¿vale? Cortes limpios en plástico y vamos a darle con la sierra de calar, la G775. Le quitamos el avance. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a aprovechar el sistema. Ahora vamos a hacer otro en madera, pero veis ahí la diferencia que hemos tenido. Vamos a intentar arreglarlo con el T-Rex Cristal de Soudal. ¿Vale? Esto es un producto que se aplica, es flexible, tiene una gran fuerza y pega todo con todo. Así es que nada. También teniendo en cuenta que es transparente, nos va a venir muy bien para lo que vamos a hacer. ¡Vamos a verlo! Bueno, le hemos aplicado el Soudal Cristal. Aquí lo podéis ver. Vamos a darle un repasito para evitar que se nos pegue donde lo debemos. Pues nada, como hemos comentado, vamos a empezar a hacer la silueta que la hemos dibujado en este retal. Es el mismo que utilizamos para nuestra tabla de plancha. ¿Vale? Aquí tenemos parte del logo de las herramientas que ya os dijimos que habíamos quitado. Y vamos ahora a darle caña a estas dos siluetas. Vamos a ello. ¡Vamos! 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 Estas dos serían las piezas. Estas dos serían las piezas. Vamos ahora a hacer las hendiduras del mismo grosor que la madera, para que puedan encajar una dentro de otra. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, pues este sería el resultado de cómo quedan nuestras cuadritas. La idea es que se quede totalmente plana. Vamos a ponerla en un puntito de pegamento para que se quede ya fija. Después le vamos a pegar un lijadito. Una vez que ya esté la pieza pegada le pegaremos un lijadito. Vamos a desmontarla. Le pegamos un pequeño lijado. Vale, a todas las piezas. Y después ya procederemos a pintarla. Bueno amigos, pues así han quedado ya una vez se quitó el soporte. La verdad es que está bastante bastante duro. Con la colita de tres. De los amigos de Frochemy. Y este pues igual. Con Soudal. Pues mira cómo ha quedado. Perfecto. Únicamente que el aspecto no me termina de convencer del mate que se ha quedado, por mucho que le dé. Y entonces lo vamos a pintar de negro. Como cosa residual utilizaremos este. El que mejor me ha quedado hoy creo que más chulo. El de madera. Vamos a pegar una pintadita. Vamos a darle ahora hoy una primera mano simplemente muy leve de negro. Y ya mañana rematamos con la pintura. Vamos al lío. Nos rematamos la pintura. La dejamos, como veis, con sin terminación. Para evitar meterle mucha pintura. y que después no chorre nos quede feo mañana lo dejamos secar toda la noche y mañana le damos la vuelta damos un repasito por detrás y ya quedan finiquitados muy buenas amigos pues nada así han quedado esta noche vale ahora le vamos a pegar otro toquecito porque hay algunas zonas que no ha cogido y ya le damos el toque definitivo que este es de madera y este el de plástico el de pvc el metraquilato este que que pillamos la que han quedado bastante duro vamos al último toque y ya vemos cómo quedan puestos con su pelota correspondiente bueno así quedaría nuestro soporte nuestra peana con el balón vamos a probar también ahora el otro que estáis viendo a la derecha que es el de el de plástico a ver cómo queda este sería el resultado con el otro soporte vale el de plástico la verdad que también queda queda bien vale así quedaría pues nada espero que os guste y si os hace falta un soporte ya sabéis simplemente ponerse a ello y a fabricar lo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no